Astele.tv 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saludamos agradeciendo que nos sigan como cada semana en este espacio, la agenda del emprendedor de Astele.tv, el espacio que analiza los temas de atención especial en la agenda mexicana para aportarles la mejor información en la toma de decisiones. Les saluda Raúl Fraga y damos la bienvenida como cada semana a nuestro colega, el periodista José Sobrevilla. Bienvenido, Pepe. Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a quienes nos siguen. Y también, por supuesto, damos la bienvenida a nuestro colaborador permanente, el cartonista caricaturista Lui, que con su gran capacidad para analizar con trazos lo que está pasando, aporta para ustedes también las imágenes, para la reflexión. Bienvenido, Lui. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos, nuestro público. Gracias. Y el día de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Javier Oliva Posada, Posada, experto en el estudio análisis, reflexión y propuesta sobre temas claves de la agenda mexicana, seguridad, inteligencia y defensa. Es una voz referente obligada en los temas de análisis sobre seguridad nacional y el día de hoy nos va a aportar sus grandes reflexiones sobre la Guardia Nacional. Bienvenido, doctor Javier Oliva. Raúl, muchísimas gracias por la invitación. Raúl, un honor. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. Asistimos, doctor Javier Oliva, ante un cambio importante con este nuevo paradigma de la Guardia Nacional como componente central en la agenda y en la política de seguridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, desde luego que esto es una decisión que se inscribe, Raúl José, y que el público es importante que lo sepa, en una tendencia que se ha instalado por lo menos desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Con Carlos Salinas de Gortari recordaremos que después de aquel homicidio contra el periodista Manuel Buendía... Manuel Buendía, que fue el 30 de mayo de 1984. Para mayor precisión. Así es. Y entonces, a raíz de esa crisis, se desaparece la Dirección Federal de Seguridad, que se había creado durante el sexenio Miguel Alemán, y se va a crear el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Cierto. Posteriormente, con Ernesto Cedillo, en el año de 1999, se va a crear la Policía Federal Preventiva. Cierto. Al siguiente sexenio, con Vicente Fox Quesada, se va a crear la Secretaría de Seguridad Pública. En el sexenio de Felipe Calderón se va a crear la Policía Federal, desaparece la Preventiva. Con Enrique Peña se crea la Comisión Nacional de Seguridad y desaparece la Secretaría del Ramo. Y ahora, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tenemos también una reforma estructural importante en el segmento de seguridad e inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues evidentemente que cada presidente, desde 1988, de manera notable y profunda, ha pretendido reestructurar para que mejor funcionen las cosas en materia de seguridad y de inteligencia. Mencioné solamente una por cada sexenio, porque hubo otras medidas que se acompañaron. Pero aquí lo importante es señalar es que qué ha ocurrido, qué ha sucedido, que la pendiente no se controla, no se atenúa, sino que justo vamos, me parece, con los indicadores, por lo menos de los delitos de alto impacto, que la crisis se está agudizando y que la respuesta institucional de crear una Guardia Nacional, pues es, desde mi punto de vista, va a cambiar notablemente el perfil y el panorama de las, primero las acciones interinstitucionales, después la relación con la propia sociedad. Muy importante este gran telón de fondo que nos aporta el doctor Javier Oliva Posada y recordaremos cómo durante el siglo XX mexicano permeó fundamentalmente las expresiones de la llamada delincuencia común, que después, en la década de los 70 y en los años posteriores, vendría a convertirse en el enorme problema desafiante de la seguridad organizada. Hoy asistimos, desde hace algunos años, en el nuevo siglo, frente a la ciberdelincuencia. Problemón gigantesco. Pepe Sobrevilla. Así es, Raúl, y se han multiplicado los delitos en este sentido. Sin embargo, algo que a la sociedad la tiene crispada es, uno, el aumento de la delincuencia, el aumento de los asesinatos, del crimen organizado, al grado de que se generó esta Guardia Nacional. Sin embargo, hubo una discusión de inicio si era civil o era militar o era mixta. Platícanos de esto, doctor, por favor. Sí, Pepe. Aquí hay un dato, antes de avanzar directamente a responder la pregunta. Es importante saber que el 95% de los delitos en el país son del fuero común. Es cierto. Es decir, asalto a mano armada, robo a casa habitación, robo de automóvil, etc. Es decir, el 5% que resulta ser evidentemente el más publicitado por las dimensiones de la violencia. Sin embargo, lo que le está lastimando a la sociedad mexicana es la delincuencia común. Esto es muy importante señalarlo. Ahora, por lo que hace a la Guardia Nacional, el término aparece por primera vez en la Constitución de 1857. Como resultado de la experiencia desastrosa del despojo de la mitad de nuestro territorio a manos de los invasores estadounidenses. Entonces, se crean estas milicias a nivel de los estados de la República, pero quien se encarga de desactivarlas es precisamente Porfirio Díaz durante toda la dictadura. Y después, la Guardia Nacional va a permanecer en el texto de 1917, pero sin ser activado. Se calcula que aproximadamente habrá unos 30 mil elementos de la Policía Militar que se integren a la Guardia Nacional. Aproximadamente otros 8 mil que pertenecen a la Infantería Marina y alrededor de unos 20 mil elementos de la Policía Federal. Como podemos escuchar, casi el 70% del componente original de la Guardia Nacional van a ser militares. Eso por un lado. Y por la otra cosa es muy importante que el público sepa que no hay historias de éxito. Cuando se ha transferido personal militar de manera permanente a áreas de seguridad pública bajo el mando civil, siempre hemos fracasado. Entonces, yo creo que hay que aprender de nuestra historia para no repetir estos mismos errores. Les pongo el caso del Grupo Chihuahua, el origen de los Zetas. Es decir, incluso aquí en la Ciudad de México, ¿se acuerdan de aquel caso tremendo de los muchachos que aparecieron? De la corona de Buenos Aires. Sí, eran militares los que estaban ahí comisionados. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué se llaman a los militares a las labores de seguridad pública? No solo en México. Espero que más adelante podamos abundar en el contexto internacional. Porque México ni es el primero, ni somos los únicos. Tenemos implicadas a las Fuerzas Armadas en labores muy importantes en materia de seguridad pública. Cierto, y recordemos cómo el general Enrique Tomás Salgado Cordero estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces todavía gobierno del Distrito Federal, en la última etapa más bien de la regencia con Óscar Espinosa Villarreal al frente. Y fue justamente en ese contexto cuando detonó el escándalo de la colonia Buenos Aires, difundido por el programa de TV Azteca Ciudad Desnuda, que vaya que provocó un verdadero, diría, tirón fuerte de lo que es la seguridad. La acusaron, la acusaron de promover la violencia, el delito incluso, una provocación. Así es. El delito. Doctor Javier Oliva, uno de los temas centrales que, de los ángulos más bien que en este tema tenemos que abordar, es el que tradicionalmente los militares, con toda esa formación, esa disciplina, ese espíritu de cuerpo que los caracteriza, no están entrenados, acostumbrados a hablarle a la llamada sociedad civil. ¿Cómo resolver en este caso este asunto? Bueno, evidentemente las relaciones entre civiles y militares, de acuerdo a los estudios de organismos internacionales, como Amnistía Internacional, señalan que a los mexicanos solo el 2% tiene relación permanente o frecuente con los militares. Es decir, ni siquiera se trata de una presencia avasallante ni en las ciudades, en las carreteras, salvo en las zonas conflictivas. Pero la forma en la que se han venido desarrollando las relaciones, por ejemplo, el día de ayer tuve la oportunidad de asistir al Festival de la Niñez en Los Pinos, que es un centro cultural, y la muy intensa presencia de personal de la Armada de México y del Ejército y la Fuerza Aérea, socializando con los niños, dándoles un acondicionamiento físico, se tomaban fotos con ellos. Y luego hay otro proyecto muy interesante que se ha desarrollado en los últimos años, que es la instalación de la Exposición Unidos Somos la Gran Fuerza de México. Se calcula que en el sexenio pasado la visitaron alrededor de 12 millones de personas. ¿Qué tal? Súper importante. Pero además hay algo fundamental. Cada mes se hacen evaluaciones de 15 instituciones en México y las Fuerzas Armadas, el Ejército suele estar siempre en primer lugar o acaso en segundo lugar junto con la Iglesia y otras instituciones. Esto también es digno de reconocerse. Sí, y de hecho cualquier encuesta pública o privada aparece en los primeros lugares las Fuerzas Armadas e incluso cuando se tratan solo de instituciones de gobierno siempre aparecen en primer lugar. Es cierto. Disputan en los primeros dos o tres lugares con la Iglesia, con alumnos medios de comunicación, las universidades, etc. Pero aparece consistentemente. Y esto, Raúl, es muy importante señalarlo porque a mí me parece que en muchas ocasiones se discuten estos temas más desde la perspectiva del prejuicio que de la argumentación. Es que está militarizado México. Bueno, díganme, ¿desde hace cuánto no hay gobernadores militares? Senadores no hay desde el año 2000, ¿no? Bueno, ni siquiera en términos presupuestales. Hubo años en el sexenio de Fox que le dedicaron el 0.3% del Producto Interno Bruto a las Fuerzas Armadas. Y según los estudios internacionales, como los de la OTAN, establecen para que unas Fuerzas Armadas sean funcionales, se necesita el 2% del Producto Interno Bruto. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se invirtió el 0.5% del PIB. Nada más para darnos una idea, en Colombia se invierte el 3.4%, seis veces más que en México. En términos del Producto Interno Bruto. Entonces, cuando se discuten estos temas, la relación entre civiles y militares, que no nada más tiene que ver con la relación con el presidente, los gobernadores o los funcionarios, sino tiene que ver en la relación que hay, por ejemplo, en los puestos de seguridad, en las carreteras, por ejemplo. Ahí es un punto muy importante de contacto entre civiles y militares. Entonces, según con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, promedio, el sexenio pasado hubo 17 operaciones todos los días en todo el territorio nacional. Si nosotros hacemos la multiplicación por semana, por mes, por año, por sexenio, vamos a llegar a casi 206 mil operaciones de las Fuerzas Armadas. Ahora, cuando lo traducimos esto, ¿en cuántas recomendaciones recibieron durante el sexenio las Fuerzas Armadas? Sí. Porque hay que recordar al auditorio que una cosa es la queja y otra cosa ya es la recomendación, que ya es la conclusión de la investigación que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto es público. La institución que más viola los derechos humanos en México es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si nosotros sumamos las recomendaciones a Sedena y a CEMAR durante todo el sexenio, no llegan ni a la mitad de las que tuvo el Seguro Social. Qué importante. Entonces, a mí me parece que justo cuando se estaba discutiendo la creación de la Guardia Nacional, pues con muchos colegas yo participé en los dos foros, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, respecto de estas condiciones de preocupación. Y recuerdo que el secretario de Marina, el almirante Ojeda Durán, cuando va al Senado, les dice de una manera muy precisa, oigan, yo les agradezco a ustedes, senadores, todas las recomendaciones, los reconocimientos que nos han dado, pero entonces, ¿por qué no nos tienen confianza para dirigir la Guardia Nacional? Eso, muy importante. Después de la pausa, continuamos con el doctor Javier Oliva. Sigan aquí. Sé parte del sexto aniversario de Aztele. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica. Presentando a... El éxito del teatro en corto, Catrina, hija de Pota. ¿Sabes qué? Me gustaría una sesión de fotos en el mazupicio. Y yo encima de una llama, pero el animal no quemándome la otra llama. Adquiere tus boletos por $250 pesos al 6386-8444 o al correo contacto arrobaaztele.tv Aztele.tv El éxito del teatro en corto, Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv Astele.tv ¡Suscríbete al canal! Doctor Javier Oliva, ¿cómo entender el que ya formal, oficialmente en Minatitlán, arrancan los trabajos de la Guardia Nacional hace apenas cinco días, pero aún falta el trabajo sensible, muy muy importante, de definir la ley orgánica, el reglamento interior, entre otras cosas? Bueno, falta la propia ley de la Guardia Nacional, falta la ley de detenciones, que también es muy importante, y el reglamento interior. Esto es importante porque además ya algunos legisladores han declarado que se irá a un periodo extraordinario, estamos a, mañana es que se termine el periodo ordinario de sesiones, el día 30 de abril, y comienza, ¿sí es mañana? Sí, así es. La creación de esta ley para que este cuerpo pueda actuar de manera mucho más, mucho más eficiente. Me parece que es preocupante que todo el mes de mayo y la mitad de junio esté por delante para diseñar unas leyes que a todas luces son necesarias, y yo diría que prácticamente son, son urgentes, tan urgentes como es la necesidad de atender la problemática de la inseguridad. Muy importante porque incluso ya se instalaron muchos cuarteles, varios cuarteles en el estado, y ¿cómo van a operar? ¿Cuál va a ser la lógica de operación de estas Guardias Nacionales que entraron sin reglamento, sin ley? Sí. La Armada de México se vayan a quedar sin las corporaciones, es decir, ¿quién los va a suplir? Claro. Porque no solamente es un asunto de reclutar de parte de la Guardia Nacional, sino también quién va a sustituir al personal militar que se ha transferido o que ya está transferido a la Guardia Nacional. Ese es un problema. El segundo, la homogeneización de la doctrina, es decir, la procedencia de tres ámbitos de fuerzas federales, entiendes a policía federal, infantería marina y ejército mexicano, ¿cómo van a ser articuladas bajo una sola línea de actuación? Porque en la doctrina viene la actuación, es lo que justifica la actuación. Y sabemos que la misión profesional del militar es defender la independencia, soberanía y libertad del país, pero mediante el recurso del ejercicio legítimo de la violencia letal. Así es. Un policía no puede trabajar así. Un policía trabaja con una actitud disuasiva que de alguna manera desincentive la comisión de delitos. Pero el último recurso es la utilización de las armas con fines letales. Para el soldado es el primero. Entonces es una diferencia muy importante el tema de la doctrina. Bueno, esto por lo que hace también al asunto presupuestal, los recursos y cómo esta Guardia Nacional va a quedar adscrita al área de responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces, en estas condiciones, Raúl, entonces el jefe o el coordinador del general Luis Rodríguez Bucio, que como sabemos lo ha designado el presidente para estar al frente de la Guardia Nacional, tendrá que coordinarse con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Esa sería la lógica. Sin embargo, toda la compra de equipo, de uniformes, de cuarteles, de infraestructura, equipos de radio, telecomunicación, incluso el adiestramiento va a seguir siendo en muy buena parte responsabilidad de las propias secretarías de Defensa y de Marina. Y otro elemento para adicionar, para hacerlo todavía más complejo, si no, ¿qué caso tiene que estemos aquí? Para hacerlo más complejo, está todavía la parte que corresponde a la infraestructura. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, comenzaron a crear brigadas por cada una de las 12 regiones militares que hay en México. Para que lo sepa nuestro auditorio, México está dividido en 46 zonas militares que a su vez están adscritas en 12 regiones. Entonces, ¿dónde se van a instalar? Porque una cosa es que sean los cuarteles de las brigadas de policía militar y otra cosa van a ser los cuarteles de la Guardia Nacional. Porque si ustedes recordarán en la iniciativa con la que se reforman los 11 artículos constitucionales y los artículos transitorios, ahí queda, me parece que es el transitorio 2 o 3, queda facultado el presidente de la República para que los próximos cinco años siga él recurriendo a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que va a mantenerse la coordinación entre la Guardia Nacional y entre el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Armada de México. Todavía vamos a seguir en este sentido. El hecho de que exista la Guardia Nacional no quiere decir que desaparezcan las labores de apoyo a la seguridad pública por parte de las Fuerzas Armadas. Está contemplado que continúen. ¿Dónde? ¿Qué tal? Cinco años más lo que llevamos es el sexenio completo. Claro. Definitivamente. Y en ese sentido, ¿a qué se parece más esta Guardia creada por el régimen de Andrés Manuel en el mundo? A este tipo de corporaciones se les conoce como cuerpos intermedios. Sí. Es decir, tienen una jerarquía, disciplina militar, pero su función táctica de despliegue es policial. En la mayor parte de las democracias consolidadas, como Italia, como Alemania, como España, incluso Estados Unidos, tienen este tipo de corporaciones. En América Latina tenemos los casos más notables, como es el de Colombia y es el de Chile, en donde cuentan con esta corporación. ¿Por qué? Porque las policías son organismos, sé que es una palabra un poco controversial para la historia de América Latina, pero es lo que lo describen. Las corporaciones policíacas son organizaciones paramilitares. Tienen uniformes, jerarquías, adiestramiento, armas, todo lo que ya hemos mencionado. Entonces, la militarización de las policías es lo que genera una expectativa de confianza por parte de la población, en el sentido de que son la axiología, es decir, los valores de los militares, por eso es que se les llaman a otro tipo de actividades. Muy bien. Después de la pausa vamos a conocer la aportación de hoy de nuestro invitado permanente, parte ya de este programa, el cartonista Louis. Sigan con nosotros. Sé parte del sexto aniversario de Aztele. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica, presentando a... Vistapoint. Vistapoint. El éxito del teatro en corto, Catrina, hija de Pota. ¿Sabes qué me gustaría? Una sesión de fotos en el masupicio. Y yo encima de una llama, pero el animal no quemándome la otra llama. Adquiere tus boletos por $250 pesos al 6386-8444 o al correo contacto arrobaaztele.tv Aztele.tv 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos con nuestro cartonista Lui. Adelante, Lui. Muy bien, muchas gracias Raúl. Bueno, a propósito del tema de este programa, estamos viendo aquí una escena sobre el clima de violencia, el lamentable clima de violencia. Aquí está el AMPA, la delincuencia persiguiendo a la Paloma de la Paz. Pero bueno, son tiempos ya de cambio, de cambiar estas circunstancias. Y bueno, ahora es hora, es momento de que nuestra Paloma de la Paz se enfrente al AMPA, ¿verdad? Para que a final de cuentas, perdón, a final de cuentas, las cosas se transformen ya a la inversa. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias, Luis. Gracias. Gracias. Doctor Javier Oliva, y uno de los ángulos que también tiene mucho que ver en esta nueva realidad que en México se da con la presencia de la Guardia Nacional es la capacidad de comunicación que ahora está teniendo el discurso socializado ya de, en este caso, quien está al frente de la Guardia Nacional junto con el señor Secretario General de la Defensa Nacional que acompañan cotidianamente al Presidente de la República. ¿Cuál es la visión crítica y documentada que tiene el experto como tú al respecto? Bueno, gracias. Gracias por todos esos inmerecidos reconocimientos a mi persona. Indudablemente, tanto el perfil del General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Sandoval, como el del Admiral Secretario Ojeda Durán, responden a un criterio, como lo ha expuesto el mismo presidente, una selección muy cuidadosa que él, incluso en discursos, en eventos oficiales lo ha dicho, no una, varias veces, entonces hay esos criterios por un lado. Por el otro sí me parece que si nosotros recordamos del candidato López Obrador al presidente electo López Obrador al presidente en funciones, López Obrador, vamos a ver que hay un cambio verdaderamente notable, no solo de sus posicionamientos frente a las Fuerzas Armadas, sino incluso en una reconsideración a propósito de los recursos que implica para el buen gobierno de nuestro país contar con las Fuerzas Armadas. Pasó de francas descalificaciones a reconocimientos tan importantes como el mismo día de hoy, que de manera simbólica señaló allá en la base aérea de Santa Lucía que de alguna forma estaban ya en condiciones para iniciar los trabajos y simbólicamente se colocó una piedra. Entonces vemos que el cambio ha sido verdaderamente notable. ¿A qué lo atribuyo? Pues a que el presidente ya electo comenzó a ser informado de cómo estaba la situación. Bien. Eso fue, me parece, clave. Y ya después, ya con los titulares designados con el general Sandoval y el almendante Ojeda, la comunicación y la relación es públicamente muy fluida y bastante dinámica, diríamos así, con mucha frecuencia, bueno, para empezar están todos los días a las seis de la mañana cuando están en Palacio Nacional con la reunión del Gabinete de Seguridad. Y a esto hay que sumarle, Raúl José, hay que sumarle los eventos protocolarios, donde por algún efemérides de carácter cívico-militar o francamente una efemérides solamente cívica, también son convocados los dos secretarios. Entonces hay una relación muy estrecha que me parece esto demuestra el alto nivel de institucionalidad, no solo de nuestra democracia, sino yo diría en general de todos estos actores, presidencia de la República, Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque en 18 años hemos vivido tres alternancias en el poder ejecutivo. Y México desde la revolución hasta el año 2000 no habíamos tenido un cambio de gobierno, siempre había gobernado el PRI, pero de que concluye la revolución hacia atrás, México nunca había vivido un cambio de élite política de manera pacífica. Entonces lo que hemos construido del año 2000 para acá, sí me parece que en ese contexto las Fuerzas Armadas tienen un papel muy importante en el fortalecimiento de la democracia. Es muy importante lo que dices, doctor, porque a la llegada de Vicente Fox, recuerdo que una de las principales preocupaciones era cómo iban a reaccionar las Fuerzas Armadas 70 años acostumbradas a recibir órdenes del PRI. Pero en este sentido, doctor, ¿qué características debe tener el titular de la Guardia Nacional? ¿Las tiene o qué características no tiene para ser un dirigente efectivo de esta Guardia Nacional? A mí me parece que el general Bucio tiene todas las cualidades para poderse hacer cargo de la nueva corporación. Es una persona que conoce del trabajo en materia de seguridad de manera interinstitucional. Viene de ser el presidente de la Junta de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa. Había sido electo para dos años. Le faltaban unos cuantos meses para concluir el segundo periodo. Es decir, trae un contacto internacional muy importante porque, aunque la Junta Interamericana de Defensa es el organismo multilateral más antiguo del mundo, nunca había sido dirigido por un mexicano. Y entonces la distinción recayó precisamente en el general Bucio. Entonces aquí lo importante va a ser, por ejemplo, la relación con los gobernadores. Claro, muy importante. Va a ser muy importante. Con algunos presidentes municipales de ciudades importantes. Me refiero en términos de la actividad criminal que las agobie. Por supuesto, una que otra vez me imagino lo va a convocar la Cámara Diputados a que explique algún programa, alguna cosa. Ahora, también hay que estar preparados para los riesgos que implica un trabajo tan importante y de una institución que apenas está empezando. Es decir, me refiero a que en algún momento podrá haber algún error, en algún momento podrá haber algún equívoco en alguna operación. Hay que estar también preparados para responder, porque no es un asunto de que vaya a ocurrir o no, por pura probabilística suceden. Entonces habrá que estar también preparados en ese sentido para tener los recursos argumentativos y documentales apropiados para aclarar dudas o señalamientos críticos que se pudieran hacer. Claro, estamos sin duda ante un nuevo paradigma en las decisiones del gobierno mexicano para pegar o combatir la violencia delictiva. El asunto también tiene que ver con el que no es únicamente una responsabilidad del gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales o las diferentes fuerzas políticas. ¿Cuál es el rol que corresponde a la propia sociedad mexicana en esto, doctor Oliva? Bueno, precisamente es lo que se conoce como la figura o el concepto de las bases sociales del crimen. Es decir, cuando las comunidades, ya sea por miedo, ya sea por colusión, por corrupción o cualquiera que sea la explicación, el caso es que cohabitan las actividades criminales con las prácticas cotidianas de la sociedad. Y esto evidentemente, este probablemente sea el aspecto más negativo de todo lo que estamos viviendo. Es decir, cómo nos hemos ido familiarizando como sociedad en algunas partes del país con las prácticas criminales. O incluso comunidades completas formar parte. Veamos la tragedia de Tlahuililpan. Claro. Una población, una muy significativa parte de la población de ese municipio, estaban directamente relacionados con la práctica del robo del combustible de petróleos mexicanos, y que terminó pues en una verdadera tragedia. Muy bien, después de la pausa continuamos en esta muy interesante exposición documentada del doctor Javier Oliva Posada. ¡Sigan aquí! ¡Se parte del sexto aniversario de Aztele! Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica, presentando a... Vista Point. El éxito del teatro en corto, Catrina, hija de Pota. ¿Sabes qué me gustaría? Una sesión de fotos en el masupicio. Y yo encima de una llama. Pero el animal no quemándome. La otra llama. Adquiere tus boletos por $250 pesos al 6386-8444 o al correo contacto arrobaaztele.tv ¡Se parte del sexto aniversario de Aztele! Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica, presentando a... Vista Point. Paso el tiempo y el chico musical. Vista Point. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa, porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante. Para mi el baile es como una terapia, porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante, estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se y esta experiencia me ha llevado a tener una investigación con cáncer. Estudié psicología porque siempre me ha llevado a tener una investigación con cáncer. Estudié psicología porque siempre me ha llevado a tener una investigación con cáncer. Les queremos compartir que el próximo día 23 de mayo, que es jueves, a las 7 de la noche se llevará a cabo el gran festejo del sexto aniversario de esta que es la primera televisora vía internet que con todas las reglas del juego digital apareció en México. Están invitados, entren a la página de Aztele.tv y ahí conocerán los detalles para que asistan, compartan, se diviertan y además de qué manera disfruten con los hacedores de este enorme nuevo espacio de la televisión digital en México. Doctor Javier Oliva, ¿cuáles serían los plazos que deberíamos esperar para empezar a conocer las bondades convertidas en resultados de esta nueva forma y fórmula gubernamental de pegarle a la violencia delictiva? Bueno, el presidente habló de un plazo de seis meses, contando que ya llevamos cuatro de gobierno, estábamos hablando de un plazo de diez meses del ejercicio de gobierno. Así es. Me parece que es un plazo corto. Si nosotros tomamos en consideración que la Guardia Nacional por sí sola no va a resolver el problema. Necesita ir acompañada de otras medidas para que en esos seis meses sí se note para bien, desde luego, un cambio en la percepción del ciudadano y un cambio también en las condiciones bajo las cuales se persigue y castiga el crimen. ¿A qué otro tipo de medidas me refiero? Primero al robustecimiento del sistema penal acusatorio, que ya no es nuevo, ya tiene diez años, pero que muchos críticos le han puesto ya la puerta giratoria, porque duran muy poco tiempo, si no está bien integrada la investigación los delincuentes. La segunda es la reforma a los sistemas penitenciarios, tanto estatal como federales, porque una parte importante de ellos, aproximadamente el ochenta por ciento de los reclusorios en los estados los controlan los propios internos. La siguiente, por supuesto, y de esto sí se ha hablado poco, es la de la reconstitución o creación de las policías estatales y municipales. Claro. Es decir, se dedican cientos de miles de millones de pesos todos los años a las policías y no tenemos los resultados que se esperan, ni mucho menos. Y la cuarta, que tiene que ver con la última parte de nuestro anterior segmento, que son las prácticas sociales que creen ciudadanía. Es decir, esta tolerancia que se tienen a ciertas prácticas de ilegalidad que no tienen que ser delitos. Simplemente, por ejemplo, alguien que choca y se pone de acuerdo con el ajustador para falsificar la fecha de vencimiento, por ejemplo. Entonces, este tipo, este tipo, de este tipo, comprar piratería, autopartes robadas, en fin, todos estos aspectos nos han llevado a... Yo hice una investigación hace poco, Raúl, José, una investigación sobre el asalto a los trenes de carga. Son cientos de personas las que están coludidas, cientos, ¿no? Porque hay que llevar camiones, ponernos a un lado, este, obligar a que también se pare. Es decir, es toda una cadena sociológica criminal. Casi la división social del delito. Pues es que esta es la parte más grave. Sí, sí. Porque si no hay este respaldo social o esta tolerancia o aceptación o complicidad, pues entonces la actividad criminal no tendría cómo desarrollarse o cómo crecer. Y lamentablemente nosotros observamos que por nuestra ubicación geográfica tenemos unas grandes ventajas que si no se articulan, pues se convierten en grandes riesgos. Por ejemplo, la frontera más transitada en el mundo todos los días es la de Tijuana-Sanio, la más transitada de todo el mundo. Entonces, esto al mismo tiempo puede representar una enorme ventaja para el comercio, para el intercambio cultural, etcétera, desde luego educativo. Pero por el otro también puede significar un punto, un flanco de enorme atracción para las organizaciones criminales para traficar con cualquier cosa que a ustedes se les pueda ocurrir. En ese sentido, doctor, el presidente continuamente está diciendo que el pueblo es sabio, que es honesto, que el pueblo no delinque. Entonces, por naturaleza tenemos la costumbre de ser violadores de la ley en muchos sentidos. Desde el momento en que no pagamos nuestros impuestos, hacemos evasiones al fisco, compramos, como dices, perfectamente productos robados, que por cierto hay mercados y el presidente ya lo insinuó en una de sus conferencias, como el mercado de San Juan que le llaman, que se pone en Iztapalapa a las 5 o 6 de la mañana, ya me tocó ir un día a reportearlo. Sobre la avenida Texcoco, en el Zahualcó, y por cierto, donde ya está la Guardia Nacional trabajando. Exactamente. Ahí todo es robado, todo. Y la gente que va lo sabe, llegan con linternas, viendo que hasta carros encuentran. Entonces, si en la idiosincrasia está del mexicano, está eso, ¿de qué habla el presidente? De ese pueblo bueno. No, y otro aspecto también que hay que matizar en los señalamientos del presidente, esto de que hay cierta relación entre pobreza y delincuencia, cuando vemos que los estados más ricos son las zonas productoras, son las zonas violentas, no las personas. Claro, cierto. La zona aguacatera de Michoacán, Tamaulipas, en fin, estados que en su relación con su aportación al producto interno bruto son de los estados ricos, no de los pobres. Sí, a mí me parece que sí, ahí hay un enfoque en donde la reestructuración de la conducta del ciudadano es lo que va a costar más trabajo, es lo que va a ser más prolongado en el tiempo, pero va a ser lo más efectivo, porque no va a ser muy difícil que solo con autoridades y presencia disuasiva y con sistemas carcelarios eficientes, solo con eso me parece que no va a ser suficiente. Se va a requerir, como base fundamental, las buenas prácticas cívicas. Muy bien, doctor Javier Oliva Posada, agradecemos mucho esta muy interesante y enriquecedora aportación tuya para las audiencias y comunidades digitales que nos siguen en el mundo. Muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. Muchas gracias, José. Gracias al auditorio. Gracias, Pepe Sobrevilla. Al contrario, Raúl, gracias a quienes nos hicieron favor de seguirnos. Y por supuesto, agradecemos a todos quienes nos siguen en la majestuosa forma de comunicación de las redes sociales. Gracias a quienes nos están viendo desde Colombia y que se han comunicado con nosotros. Raúl Fraga les agradece invitándolos a que nos sigan cada lunes en tiempo real de 5 a 6 de la tarde por Aztele.tv. Hasta pronto. Aztele.tv Aztele.tv Aztele.tv